Hagamos la barricada de Madrid a Marseille, hagamos mi incentivada Que le jodan al facho, que le jodan a la patria Seamos ingobernables como en el barrio de Sarga Compañeras, hagamos acción directa Poder en la asamblea, no en partidos ni sectas Que le jodan al facho, que le jodan a la patria Seamos ingobernables Camino por el barrio, me entra el chino y me cabreo Solo en mi rabia creo cuando subo al escenario La venganza es mi reo, mi orgullo proletario Y se creían los arios que esto era el recreo A por fachos y a por machos, sueño con salir de caza Con olor de un palestino en la frontera de Gaza ¿Qué pasa, eh? No me vengas con remilgos Te lo vuelto crudo como Emilia Pardo Bazán El pueblo respira cualquiera, aunque haya camaradas A los que siempre cierran, libertad para Cotelo Libertad para Arenas, libertad para mi clase Que es la clase obrera, no soy contemplativa Quiero cambiar mi entorno, sueño con machos muertos Dios, rollo y limpuertos, capital y patriarcado La lucha es la misma, viva el comando Scum y la lucha antifascista Compañeras, abramos la barricada De Madrid a Masei, hagamos desentifada Que le jodan al facho, que le jodan a la patria Seamos ingobernables como el del barrio de Sarga Compañeras, hagamos acción directa Poder en la asamblea, no partidos ni insectas Que le jodan al macho, que le jodan a la patria Seamos ingobernables Mi madre aquí me trajo pa' luchar por los de abajo Pa' abolir la explotación y los trabajos a destajo Perdón el señor progre, que sea antisistema Pero quema ver a mongues, pesa nuevo en fajos Lucha aboliendo el estado burgués sin excusas Tu tiempo no pierdas, no malgastaré ni un día En tener vida del erdo, señalar roja de mierda Con patrones arcados Panos y violenta, violenta es ser homofoba Violento es el burgués que hasta la infanta te roba Voy cargada de amor, no hay paz y justicidad Iricia, ver a los que en la autodefensa reproban Deja la muscaria, levanta el puño más alto Sin platos detengamos la derecha reaccionaria Hasta la muerte por la libertad combato Como Durruti en Ciudad Universitaria Como Durruti en Ciudad Universitaria Le monde es una prison ni ni a ni espoir, ni sabeur ni odeur Una prison para tu espíritas